Hola, el video que verás forma parte de una serie que hemos denominado El Reto del Trabajador. Consta de iniciar con una cuenta nueva y progresar con ella hasta llegar a los jefes más difíciles, como Cyrus o el Uber Elder, teniendo como condición que no podremos jugar sesiones de más de una hora y media al día. Esto para servir como guía a aquellas personas que no cuentan con mucho tiempo para poder dedicarle al juego. Buscaremos que estos videos, en la medida de lo posible, sean didácticos aunque sin llegar a ser muy detallados debido al tiempo limitado. Más adelante subiremos guías dedicadas y detalladas sobre cada tema que toquemos en los videos largos. Utilizaremos como personaje una bruja elementalista de Golems. El POV del personaje lo encontrarás en la descripción. Esta serie no pretende demostrar que soy un buen jugador o algo por el estilo. Todo lo contrario, es posible que cometamos muchos errores y los corrijamos en el camino hasta cumplir nuestra meta. Si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios o puedes visitarnos en los directos que hacemos en Twitch de manera interdiaria. Los muchachos de la comunidad y yo esperamos que estos videos te ayuden en tu progreso en el juego. Gracias. A las 2, a las 3. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Estamos en un nuevo capítulo? El día de hoy estamos a punto de sacar a Sirus. Tenemos que matar a un guardián y eso. Quisiera hacer algunos cambios de currency para poder comprar algunas cosas. Hemos estado viendo cosas que podemos comprar o vender que son fusings y ese tipo de cosas. Acá tengo 190 por ejemplo. Yo quisiera cambiar... Yo tengo 180 fusings. Podría intentar cambiar alguna de estas cosas. Acá tengo 100 por esto. Tengo 180. Lamentablemente este men de acá quiere 190 por 50. Tendría que encontrar a alguien que me atraque algo más barato que eso. Por acá tenemos 25 por 6. 45 por no sé cuánto. Vamos a ver si aquí podemos encontrar también cambios de alterations. Tengo 240 alterations. Así que podemos ir con algún men que nos compre. Por ejemplo este de acá. Que nos compra 178 por 60. Podemos cambiarle e intentar comprarle. Querían... Vamos. Ahí está. Que es 170. ¿No? Pues este es 160. Y tendrían que ser 78. Acá hay 60. 18. Ahí está. Vámonos por 60. A ver. ¿Por qué se me escucha bajo? ¿Se me escucha muy bajito? Si se me escucha muy bajo por favor díganmelo de una vez ya. A ver. ¿Dónde está? Necesito algo más. A ver. Vamos a ver. ¿Qué me da el trade? ¿Dónde estamos? ¿Y no me da trade o si me da trade? A ver. Y acá hay 60. Y ya estamos. Vámonos. Listo. Tenemos esto. Y ahora ya tenemos más... Currens. Y ahorita tenemos... 54. Pero no tenemos tanto. Acá ahorita tenemos 70. 70 de estas gracias. Y también podríamos cambiar Fusings. Y quiero... Está más fuerte el audio del juego que el de mi voz. Puedo intentar bajar eso. ¿Dónde está? Opciones. Lo que puedo hacer es... ¿Dónde está? Le bajo a esto. Y ya está. Supongo que con eso lo podemos arreglar. Ya está. Listo. Vámonos. A hacer algún cambio. Quiero... Fusings. Quiero Fusings. ¿Dónde estamos? Listo. Esto de acá. Esto de acá. Esto de acá. Esto de acá. Y vamos a sacar... Los Fusings que tengo aquí. Esto de acá. Esto de acá. Ya está. Esto de acá también ya está. Esto de acá también ya está. Tenemos 100. 180. ¿No? Pero que nos cambien algunos K ahorita. Tum, tum, tum. 350. 400. 100 por 26. Podemos hacer este cambio. Vamos a hacer este cambio. A ver. Que nos... Ah, el cambio. No sé si nos contestará. Si no nos contesta este otro men. Podemos sacarle a... Ah... Ah... Ahí está. Si nos hizo el cambio. 100 por 26. Ah... Ah... Tum, tum. Listo. Ah... Un minuto dice ese men. Mientras ese men dice un minuto. Vamos a aprovechar para ver qué cosa podemos comprar. Ya no voy a gastar más alteration. Esto que acabo de hacer es súper útil. Ya muchachos. Mucha gente dice que no tiene currency. Y cómo se llama... Este... Y se confunde bastante porque dicen... Eh... Cómo se llama. Que no tienen caos o cosas por el estilo. Pero en realidad no... Este... No es necesario tener caos. Pueden tener otro tipo de currency que les sirva ya. Ahorita yo tengo que tener una primordial. Ah... Esto está ahorita 60 caos. Podría comprar la primordial más barata. Que pueda conseguir. Por 60 caos. Y después de eso también necesitaría... Una de estas creo también. Con estas dos puedo combinar algunas joyas. Y sacar una de las gemas... Este... Caras que necesito. Necesito una que no esté corrupta. Mmm... Esta... Corrupta no. Corrupted no. Y que sea la más barata. Ah... Este de acá cuesta 75 caos. Y tenemos 75 caos. Ah... Tenemos 60... Y un poco. Y acá nos van a dar... Uno más. Vamos... Que nos de trade. Quiere por 100 caos, ¿no? Tun 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 tun. A ver... Apurame... Apurame... Ahí está. Tiene que darme 26... Y con eso tenemos... Y ahora sí. Necesitamos... Eh... Esto de aquí. Acá tenemos 80. Con esto podemos comprar la primera. Y acá tenemos 20. Y creo que con esto nos alcanza para la blanca. A ver... Vamos a ver... Con esto por 75 caos. Serían 5. Lo sacamos aquí. Y tenemos 25 para comprar una blanca. Nos ha contestado. Perfecto. Vamos para allá. Tun tun tun. A ver... Ah, lo que puedo hacer es subir para que se escuche la música. Y lo que puedo hacer es que me estaban diciendo que el volumen del juego se estaba escuchando muy... Mezclador de volumen. ¿Dónde está el Path of Exa? Y lo bajo a la mitad, supongo. O un poquito por aquí. A ver... Ah... Un segundo me dice también este men. Vamos a buscar... Ah... La otra que es la blanca, creo. También igualito habría que buscar. Lo mismo que no sea corrupto. Ah... ¿Dónde está? Corrupto... No. Estas joyas, como me han visto en los últimos videos, son súper importantes. Para la build. Acá tenemos esto. Ah... A ver... Ah... 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 ¿Y ahora qué pasó? ¿Ha invitado a más gente? Que supongo que le está comprando o vendiendo baños. No estoy seguro. Pero no me deja ir para allá. Ah... ¿Dónde está? Ah... Ah... ¿Funciona igual con las corruptas? Si me dices que funciona igual con las corruptas, podría comprar las corruptas. Pero no estoy seguro, ¿ah? No estoy seguro de que se pueda hacer con corruptas. Yo diría que no. A ver... Me dieron un logro por hacer party de cuatro personas. Tú lo haces con corruptas. Ya. Si es así, podría ahorrarme bastante, porque las corruptas, de hecho, deben estar a mitad de precio o una cosa así. Ajá. ¿Qué receta? Ahorita les mostramos qué receta. A ver, esto de acá por setenta y cinco. Es esto, ¿no es cierto? Primordial Might. Ya estamos. Ah... Listo. Necesito algo de aquí, ¿no? Ah... Y ahora necesito de estas, porque quiero saber dónde está. Necesito tres de estas, ¿no es cierto? Necesito esta. Necesito una azul, que la debo tener por aquí en algún lado. Este es otro Primordial. Este es veintiséis. Esta debe tener los roles horribles. Ah, tiene veintisiete. Y diecinueve. Ah, no, pero tiene veintidós al máximo life. Vamos a... Acá tenemos la Primordial, que es... La azul. Ah... Pero tengo una con veintiuno. Ah... ¿Dónde está? Y acá tengo otra... Las dos son azules. ¿Cuál es la peor? Veintiuno treinta y cuatro. Veintiuno treinta y cuatro. Diecinueve. Dieciocho. Dos por ciento. Ya, entonces me quedo con la diecinueve. Combino la dieciocho. Y me faltaría una blanca, porque creo que... De las blanquitas no tengo, ¿no? Ah... No tuve nunca ninguna blanquilla. Creo que sí las tenía. A ver... Vamos a alejarnos un poco, porque no puedo ver. Ah, acá hay una. Primordial Eminence. Sí, tendría que comprar una de estas, porque estas no tengo. A ver... Listo. Y vamos con esto de acá. Por nueve caos. Yo por ahora prefiero no jugármela con el tema, a pesar de que me lo han confirmado. Después lo voy a revisar y se los confirmo a ustedes en los comentarios, ¿ya, muchachos? Ajá. ¿Dónde estamos? Tengo nueve con esto. Listo. Listo. Quito esta vaina de aquí. Solo por casualidad, reviso si esta es mejor que la que tengo ahorita. La mía tiene 19, 30 y 800. Esta tiene 20, 30 y 805. Creo que 19, 30, 20, 30. Creo que esta de acá me la quedo. Y combino esta de acá. Listo. Y vamos a ver si nos... Podemos poner esto de acá. Y ahí nos dan la buena. Tenemos más uno al máximo de golems. Y más uno al número de... ¿Cómo se llama? Más uno al número de Summoned Golems. Y si tengo tres Primordial Items Socket en el equipo. ¿Cómo se llama? Y como tenemos ya de hecho tres de estas, con eso ya estamos bien. A ver, ¿dónde está? Vamos a hacer la combinada. Tenemos esto. Y vamos a ponernos la joya. Vamos a ponernos la joya aquí. Y esto nos permite tener un golem más. Cada tres Primordials nos da un golem más. Y acá ya tenemos... Nosotros ya tenemos tres Primordials. Tenemos uno aquí. Tenemos otro aquí. Y tenemos otro aquí. Entonces, con esas tres nos termina dejando tener uno más. Y más el que nos está dando ya nos dejaría tener uno más. A ver. Listo. A ver. Entonces, ahora que tenemos esto, ¿cuánto nos señalan los golems? Podemos tener siete golems de lo que teníamos cinco. Eso quiere decir que tranquilamente podemos convocar muchos más golems. Vamos a quitarnos un aura. Podemos tener cinco golems ahorita de lo que teníamos... ¿Cómo se llama? Tres. Eso es bastante daño. Hemos perdido unos doce minutos. En realidad no hemos perdido minutos, sino que los hemos estado invirtiendo para hacer esta mejora. Y que yo espero que con esta mejora ya estemos mucho, mucho, mucho mejor. Y esto de acá, listo. Simplemente ya sería cuestión de ponernos el resto de cosas después. Bueno, hemos hecho eso. Tenemos todavía unos dieciséis. Tenemos unos dieciséis caos todavía. Todavía tenemos unos fusing y todo lo demás. Dense cuenta. Hemos gastado como unos setenta caos de no tener nada. Hemos convertido... ¿Cómo se llama? Hemos convertido... Currencia que teníamos de sobra que no estábamos utilizando en caos. Así que eso nos sirve ya. Bueno, entonces ahora que tenemos eso, creo que ya estamos bien. No nos falta nada. Habría que sacar al guardián y ver cómo nos está yendo ahora. Vamos a ir con esto. Abrimos esto de aquí. Ojalá que nos caiga algún mapa. Eso estaría genial. Y si no, bueno, no importa. Fates awaits you. A ver... El volumen del juego sigue estando muy, muy alto. Si no, le puedo seguir bajando. Ya ustedes me dicen. A ver... Listo. Vámonos por acá. Ajá. Otra cosa que quisiera ver es si puedo conseguir de algún lado... Este... ¿Cómo se llama esto? Las voces están un poco altas. Ya lo voy a bajar entonces. Podemos seguirlo bajando. Acá está el mezclador. Te vienes para 20. Y listo. Ahí lo he bajado un poco más. Y ustedes me dicen si por ahí sigue haciendo mucho ruido. Como he reconfigurado el audio, estamos ahorita con un nuevo micro. Estamos con un nuevo sistema de audio. Varias cosas todavía faltan configurar. He configurado varias cosas. Me tomó un buen rato. Pero creo que más o menos lo hemos dejado bien. A ver... Listo. 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 Listo, listo, listo. Por acá hay algo más. Del manga. Y yo soy del manga. Guau. Ahí está. Enhance. ¿Sigue sonando fuerte? ¿El filtro suena fuerte? No. A ver, lo tiro. Ajá. ¿Dónde está? Está bien, ya. Perfecto. Listo. Necesito algo más. No. Simplemente sigamos limpiando. Ahora, vamos a hacer un poco más. No estamos teniendo mucho problema Deberíamos también cambiar la Clay Shaper que tenemos Que es una de las armas que tenemos Por una daga Pero para eso creo que tendríamos que poder ponernos un par de primordiales más Que nos den un poco más de daño Supongo que me puedo poner después las primordiales blancas Para que tengan más velocidad de ataque los enemigos También podría ponerme de las otras que dan más daño por golem Tendríamos que sacar una proporción de que G más quiero utilizar Pero por ahora estamos yendo con una configuración sencillita También nos está faltando más vida y aguante Que sería bueno conseguir ítems que nos den vida y aguante Va a depender de cómo y qué tan fuerte sintamos a nuestros golems Si sentimos que los golems ya nos hacen problemas con la mayoría del contenido De los mapas al menos Creo que normal ¿Dónde está? Vamos por aquí Lo que quisiera es poder encontrar un sitio donde llevar A ver Ya me llegaron las partes del PC Tengo el procesador y tengo la RAM Voy a comprar la placa Ni bien pueda A ver esto Y ya con la placa ya puedo hacer el cambio Simplemente pongo la placa, el Proce, la RAM Transfiero mi tarjeta de video Y mis discos duros ¿Dónde estamos? Ah, ahorita el Armory no funciona porque estamos en otra cuenta muchachos No estamos en mi cuenta principal El Armory está vinculado a mi cuenta A ver ¿Dónde está? Estamos con una cuenta nueva, les recuerdo eso No estamos utilizando currency de ninguno De mi cuenta vieja ni nada por el estilo Listo Esta build es bastante cómoda Si lo es Vamos Vamos Listo Hemos limpiado al boss Esto es un mapa tier 16 De hecho se pasó Vamos a abrir un portal acá Y vamos a ver contra el guardián Yo diría que esto es de los más complicados De todos los guardianes No sé si para esta build O para la mayoría de builds Que no tienen un daño súper brutal Los golems tienen buen daño Pero todavía tenemos una configuración bastante budget Así que toma tiempo en Toma tiempo en limpiar a los bichos Listo Cuando estoy listo Y no antes Muchachos Muchachos Se ven las puñitas Se ven los puñitos Listo Yo creo que estamos bien Se ven el puñazo gigante Deberíamos tener cooling ¿Cómo podemos tener cooling? Se nos ha muerto el guardián Y se nos ha muerto un par de minions A nosotros también Los esbirros Sobrevivieron normal Quienes no se nos ha muerto Han sido los zombies Subimos un zombie más Ya estamos Listo Entonces Con esto de aquí Hemos sacado una esfera más Que la podemos colocar aquí Con eso subimos el atlas A nivel 5 Podríamos enfrentarnos a Sirus En nivel 5 4 3 2 O el nivel que nosotros querramos Si ustedes nunca se han enfrentado a Sirus Les recomendaría que lo enfrenten En nivel 0 Para que practiquen un poco Con eso ya Pero si ya saben Cómo pelear con él Si saben sus mecánicas Pues creo que no habría mucho No habría mucho drama Con que lo intenten En un nivel más o menos alto Tenemos Esto de acá será mejor Que la que tengo Gold Fire No Esto de acá Listo ¿Cómo están muchachos? Lo que quiero es Mi Animated Guardian Todavía le faltan un par de ítems Le falta un casco Y le falta un arma Vamos a ver si podemos aprovechar Y comprar eso Podría ponerle cooling A los zombies Lo malo es que ya no tengo Mucho Espacio Lo que yo creo que hay Es ¿Dónde está? Es un hacha Creo ¿Dónde está? Axe Axe Two-handed Two-handed ¿Dónde está el axe? One-handed axe No hay Decorative axe Acá está Esta de acá Tiene cooling strike Está un pedacito De un caos Y De más caritas Esto sería En armors ¿Cómo se llama? El casquito Que ya me olvidé Esto de aquí La combinación De su De su ¿Cómo se llama esto? De su De su personaje Puede variar Muchachos Ustedes le pueden poner Diferentes tipos ¿Cómo se llama? Pueden poner Diferentes cosas Esa hacha Es con attacks Pero y el Animated Guardian No ataca A ver Vamos a wishpear A este men Por un caos Esto de aquí Si nos contesta Él Y por acá No creo que nos cueste más La verdad Esto de acá Por acá Hay dos caos A ver Vamos a probarlo De todas maneras Igual no perdemos mucho Porque el hacha No cuesta nada Acá hay otro men Que vende por No estoy Control Ah que huevo Acá tenemos uno De dos caos El otro Tampoco lo había puesto Pero Acá hay otro De dos caos Ah no es el mismo Acá hay otro De dos caos Este casquito De acá Lo estoy utilizando Porque ¿Cómo se llama esto? Me da 15% más De ataque Listo Listo 15% más de daño Contra los bichos A wishbird A wishbird NVM Ah Listo Y vamos a ver Si el hacha Nos sirve Si no nos sirve Igual no es mucho Simple y llanamente Dice cooling strike Y ya Así que Vamos a comprársela A alguien Por una alteration Acá hay otro Por una alteration Tendremos que fijarnos En las otras opciones También Vamos a sacar Una alteration Por aquí Nos estamos tomando Un tiempo Para hacer esto No debería No me gusta mucho Detenerme Comprando cosas Pero en este momento Si lo necesitamos Porque vamos a Vamos a pelear Contra el buen Sirus Y eso nos puede costar Regular Acá Creo que voy a poner A partir de un caos Porque si no No me voy a encontrar Ninguno Ahí está Me contestó Listo Y tendremos De conseguirnos Un casco De un escudo Pero no sé Si tengo un escudo Por ahí a la mano O no sé Que podría ponerle Algún escudo Que nos dé resistencia También No tengo ningún escudo Que yo podría ponerle No sé Que escudito Estaría bueno Ahí está el hacha Tiene cooling strike Y listo Y nos vamos El escudito Que escudito Ahí bueno Vamos a ponernos Shields Helmet Shields Un escudo Que le dé Buena cantidad De resistencia Supongo Este de acá Nos da Chance to block Spell While on low life Physical damage Armor de evasión 20 atlas resistencia Este está bien ¿Quién vende cosas Por una alteration? Ese men Había gente Vendiendo cosas Por un J. Willer Yo les compro Si lo venden Yo les compro A mí Yo no me hago Yo no me hago Bolas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tal vez hasta Un caos Podría ser Pero en realidad No creo que estas vainas Me las vendan Muy caras Lo que estoy haciendo Yo ahorita Con el Con el Animated Guardian Es ponerle ítems Recuerden que El Animated Guardian Consume los ítems Y adquiere las opciones Que les dan los ítems Si les dan más resistencias O cosas por el estilo Ganan ese tipo de cosas Parting Byte No Dale request Si Dame el escudo Listo Ni siquiera me fijé En cuanto de resistencia Me está dando 16 a toda la resistencia No creo que nada A ver Fishbear Vamos a Tirar estos ítems Para que nos 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 de esto La ventaja Que necesitamos Tiramos los ítems Al suelo Cogemos El Animated Guardian Clic secundario Tiene el escudo Clic secundario Tiene la mascarita Y clic secundario Tiene la chica Ya está Ahora Ganamos El Increase Damage Ahora quitamos Esto de aquí Y yo quisiera Cambiar alguna opción Quiero llevar Convocation Que es una gema De color azul Pero no sé En dónde Podría quitarle El Increase Duration Al Second Wind Support Al Phase Run Es Convocation Lo tengo aquí No esto es Flash Offering Lo tendría En nivel bajito O Flash Offering No tengo convocation Pensaría que tenía Convocation Vamos a comprar uno Es azul ¿No es cierto? Ni siquiera estoy seguro Por completo Si es azul Vámonos por acá Por chasse Por chasse Creo que si es azul combo Si es azulita Convocation Le ponemos el pride De todas maneras No perdón El pride sigue estando aquí El red banner sigue estando aquí No le vamos a poner Generosity Y el convocation Lo vamos a poner acá Lo que es el convocation Es que jala a nuestros aliados Al costado Para que no se metan En el daño de En el daño de caos Y esas cosas Tenemos todos nuestros minions Tenemos todo Entonces yo creo que ya Podemos ir A contra El buen Sirus El Sirus Pega diferentes tipos de daño Pega daño de caos Daño de rayo Daño frío Daño de fuego Es importante que Tengan bien sus resistencias Si pueden tener un extra De resistencias También estaría bien También pega Corrupted Blood Uy No traje No traje inmunidad Al Bleeding Este Pueden ponerse una gema Contra el Corrupted Blood O pueden ponerse una gema O pueden ponerse una poción Que les quite El Bleeding Con cualquiera de esas dos cosas Pueden quitarse el Corrupted Blood Nosotros no estamos trayendo Ninguna de esas dos cosas Y ahí le he cagado horrible Ah Probablemente sobrevivan Nuestros minions Pero nosotros no Vamos a ver Cada vez que jale a los bichos Con Convocation Los Los minions Vienen a mi costado Y se curan un poco de vida De preferencia Debería haber traído Mi Convocation En un nivel un poquito más alto Pero ya que importa Vamos a dejar que cargue Un poco la pantalla Acá simple y llanamente Tienen que tener cuidado Con Con el Cirrus Cada cierto tiempo Que dice eso De Die Simple y llanamente Se mueven en círculos Acá le bajamos Regular Creo De De vida Nuestros zombies Están sufriendo ahorita Es lo que se nos han muerto Primero El resto está bien Lo que podemos hacer Para seguir teniendo zombies Es Ponernos esto Y sacar con Con esto Nuestros zombies extra Ahí tenemos 8 Y cambiamos Me traje el DC Crate Ajá Falamos esto Para seguir Vamos a dejar Que el Cirrus Venga La primera La primera vez Que se encuentran Con Cirrus Es así Ya Entran a su círculo Pelean contra él Cuando le bajan Cierta cantidad de vida Él baja al suelo Tira una nube No se pueden quedar Al costado de la nube Los va a botar Y ustedes tienen que esperar A que el Cirrus Se mueva Cuando Cirrus Se mueve Cuando el Cirrus Se mueve Ustedes pueden Volver a ponerse Debajo de él Tienen que ponerse Debajo de él Y al estar Debajo de él Pueden volver A pelear con él Una vez más Tienen que estar Cerca de él Traten siempre De tenerlo A la vista Cuando hace Esa cosa Del cráter Tienen que Tienen que salir Del cráter Lamento que no se puede Ver muy bien Mi computadora No carga muy bien Al Cirrus Pero Que si lo hace Otra vez Le hemos bajado Vida suficiente A Cirrus Como para que Vuelva a bajar Y a tirar su nube Por abajo Vamos a volver A convocar Algunos Algunos Cuerpitos Para volver A sacar A los A los zombies Tenemos nuestros 8 zombies Y con eso Estamos bien Vamos a acercarnos Un poco Siempre Siempre es el truco Así Se alejan Un poco Y después Se acercan Para que el Cirrus Los ataque Cuando el Cirrus Los ataca O sea Cuando el Cirrus Los ve Se va acercando A donde están Ustedes Acá están Estas nubes No se acerquen A las nubes Si ven Que no pueden Pasar por las nubes Simplemente Quédense por ahí Dando la vuelta Las nubes Se van a ir moviendo Hasta que les puedan Abrir paso De nuevo Hacia donde Está el Cirrus Acá estamos De nuevo Debajo Con Cirrus Estamos haciendo Este ciclo Por tercera vez Otra vez El cráter Tenemos que salir De esta cosa Que es como Un laberinto Cuando dice Die Esa vaina Ustedes muévanse Mientras ustedes Hacían en movimiento El Cirrus No les va a pegar Mucho Y siempre Este Les Siempre les indica Con voz Lo que va a hacer Vamos a movernos Un poquito Para aquí Nos han vuelto A agarchar A los zombies Una vez más Vamos a Volver a hacer Lo mismo Que hicimos Hace un rato Volver a sacar Los zombies Esto de que se mueren Los zombies Obviamente No es lo ideal Si ustedes Tienen mejor Configuración Que la mía Con mejores Más caros Los zombies No se les mueren Tan seguido Pero por ahora Yo estoy yendo Con una versión Bastante barata Así que vamos a tener Que trabajar con eso Otra vez Tenemos que Esperar a que las nubes Se abran Y cuando se abran Podremos entrar Y pelear Contra el Cirrus Una vez más Asegúrense De que Aparte de Los Aparte de Como se llama De los zombies Y eso Tengan al resto De sus espectros Vivos Por ejemplo A mi se me ha muerto Uno Podría intentar sacar El espectro que me falta Pero primero Quiero que salga El Cirrus Creo que nos da tiempo De sacar un espectro Lo único malo Es que Cuando no están En su hideout Sacar el espectro Que les falta Es un poco jodido Porque van a aparecer Porque van a aparecer Los cuerpos De otro tipo De cosas Aquí Acá Tenemos esto Sacamos el espectro Que nos falta Si ya está Tenemos a nuestro espectro Y ya Tenemos que Ir con cuidado Ahí se está abriendo Se está abriendo La nube Podemos Jugárnosla Si Y ya está Estamos aquí Y esta es la última parte En la que nos enfrentamos Con Cirrus Acá las mecánicas cambian Tienen que tener cuidado Tenemos de nuevo Esto de los laberintos Ahora tienen tres Nos movemos con cuidado Esto del círculo Tienen que Tener cuidado Por donde va a disparar Tienen que estar cerca de él Siempre Si están cerca de él Acá me muero Por el Corrupted Blood No tengo poción Contra el sangrado Este ha sido un error Muy 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 grave Porque con Simplemente una poción Yo me hubiese curado Y no hubiese tenido Ningún problema El resto de mis minions Están Normal Yo nada más He tenido ese problema Así que vamos a tratar De ponernos algo Que nos dé Inmunidad Al sangrado Esto de aquí Vamos a ponerle Esto acá Tenemos La cosa que nos da Más quality Si Y vamos a Tratar de sacarnos Inmunidad Al bleeding Ojalá que nos alcance Inmune al freeze Poison Chill 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 Esto de acá Nos da para Ponerle una opción Acá Increase armor Bleach Block Ignite Evasion Bleeding Ya está Nos ponemos esto Y ahora Nos movemos con cuidado Si mueren Como se llama Así como yo ahora Al momento de regresar Tienen que tener cuidado Porque Van a estar las nubes Por todos lados No se aloquen Simple y llanamente Muévanse con calma Este Vean por donde Está abierto el paso Y por donde Y por donde Y en base A eso Pues Busquen al Busquen al Cirrus Acá de nuevo Está con esta cosa Traten de ubicarlo Siempre ubíquenlo Siempre ubíquenlo Cuando tira el die Tienen que estar cerca De él Acá de nuevo Está con los cráteres Nos movemos Por aquí Acá se nos ha bugeado Fragment Cuidado Ahí está Está por aquí Nos vamos a mover De nuevo Se nos han muerto Los espectros También se nos ha muerto Ups Se nos ha muerto El animated guardian Y nos hemos muerto Nosotros Vamos a Convocar de nuevo Todo Listo Vamos a Lamentablemente El animated guardian No lo vamos a poder Volver a convocar Porque cada vez Que se muere Pierden los ítems Así que Tienen que tener Cuidado con eso Vamos a Cambiarnos esto Por esto de aquí Acá tengo Un golem Esto también Sí A los carren También Vamos a tener Que sacar Todas estas cosas Aquí tenemos A este men Y el verde Y el verdecito También Creo que con este Era el verde Karma Shiftain Este no es Postchistain Ahí que está ¿Cómo va Tito? ¿Qué tal? Tenemos nuestros Tres espectros Tenemos que sacar A nuestros Cinco golems Listo Vamos una vez más Y otra vez Listo Y tenemos Todo de nuevo Habría que Ponernos esto Por aquí Y tenemos Lo que necesitamos ¿No es cierto? Nos ponemos Esto acá Nos ponemos Esto Podríamos Incluso Acá nos está Falta Ah no Sí Control S Tenemos todo esto Podríamos incluso Utilizar esto Porque tengo Varios ítems En verdad Da más o menos Igual Tenemos esto De aquí Y por ahí Creo que tenía Botas No No tengo Botas Vamos a ponernos Esto así Como está Con eso Simplemente Tendríamos Que entrar aquí Vamos a tirar Esto aquí Esto nos va a dar Algo de bufos A los A los A los aliados Y si se muere De nuevo No importa Porque son Bien baratos Y que los tengo Ahí ocupando Espacio Ah Tener un Bicho más Siempre También ayuda Para poder Este Para poder Hacer Bodyblock Para ustedes A ver Vamos a ver Por donde Vamos a entrar Esto es Por aquí Debería haber tirado Dash aquí Y no lo hice Vamos Control T Tenemos todo Juntos Y listo Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud con los cráteres, vamos a salir por aquí, nos movemos por aquí, nos movemos con cuidado, ubicamos al Sirus, nos movemos de nuevo para salir, tenemos que salir de aquí, ¿dónde está la salida? Nos ganó el cráter, vamos a movernos, tenemos que convocar todo esto, ¿dónde está? Tenemos todavía dos puertas, vamos a ver, tenemos dos portales, vamos a sacar al golem una vez más, este golem una vez más, el resto de golems están sobreviviendo normal, a ver, ah, y nadie me dijo nada que no había sacado a los zombies, a ver, necesito, necesito algo más, ah, sí, necesito ponérmelo, estos de aquí, de espectros me falta uno, que es el de espalda roja, y ahora vamos a sacar a los zombies, tenemos esto, 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 listo, y tenemos que sacar un golem más, tenemos 5, tenemos los otros dos golems, está bien, nos ponemos esto, control C, y nos falta uno más, listo, si tuviéramos una jewel con corrupted loot, nos serviría bastante, la jewel la podríamos poner en nuestro cinturón, la podríamos poner en el árbol también, eso les ahorraría el tema de tener que estar guardando la poción de, de la sangre corrupta, yo no estoy llevando otra vez al, al animated guardián, porque creo que ya serían vana, son las a buscar el cirrus y está haciendo de todo un poco, tenemos que ubicar al cirrus que no lo veo, no lo veo, tenemos todavía nuestros zombies, le queda poquita vida, vamos, listo, habría que sacar uno de estos más, listo, por acá hay algo, necesito a este, y necesito al rojito, este de acá, y no nos ha faltado nada, ah, me ha faltado ponerme esto, listo, y no, nos faltan todavía los zombies, nos faltan los zombies, vamos a sacar a nuestros ocho zombies, igual se van a la mierda relativamente rápido, pero vamos a sacarlos porque algo, algo de aguante nos darán, ponemos esto aquí, podríamos quitarles el impale para ponerles cooling, ya que no tenemos cooling con el pozo este, a ver, a ver, vamos a ver, si nos la jugamos, ya le queda poca vida igual, mmm, tenía cooling por aquí, el cooling strike hace que el bicho se muera automáticamente si llega a un porcentaje de vida, lo tenemos por acá, si lo tenemos por acá, lo podría poner, si, por eso estoy pensando si quiero hacer ese cambio, o si simplemente se lo pongo a otra cosa, no tengo otra configuración que tenga más cama verde, así que, caballero no más, vamos a dejar a que sea pura de, a punta de puro golpecito, vámonos, mmm, tenemos todos nuestros bichos, ah, no tengo las auras, control c, listo, ajá, esto de aquí, tenemos esto, y se murió, y hemos sacado un logro incluso, tenemos una jewel, tenemos un anillo, tenemos un, no hemos tenido mucha suerte con el drop, pero si ha muerto, listo, ah, ah, donde está, para sacar, yo ahorita más más tarde vamos a estar haciendo como se llama vamos a estar haciendo varias cosas justo quiero hacer el de los voces más tarde acabando este tema de la hora y media nos vamos al diablito y yo también quiero sacar justo ese logro lo hacemos en grupo con la gente que quiera sacarlo tito te parece pero como se llama si lo hacemos tienes que ayudar a un grupo primero y después te damos el logro a ti así es porque no se puede hacer que todo el mundo lo saque el toque o sea que todo el mundo lo saca la primera hemos matado a cirrus lo hemos matado en nivel 5 del atlas como se llama lo cual está bastante bastante bien pudimos haberlo hecho como les decía en nivel 0 si es que ustedes sienten que les falta que les puede faltar daño o les puede faltar alguna otra cosa dale tito este también dónde está esto estos de aquí podrían terminarme sirviendo a mí pero como se llama también los puede intentar vender si ustedes están matando a cirrus por primera vez y estamos en no sé estamos en el capítulo 15 no es cierto 15 a no sé cuántas horas a 15 por 1.5 estamos en 22 horas del comienzo de liga si es que estuviéramos comenzando la liga si es que ustedes este quisieran hacer todo esto estas yewells pueden valer bastante caro como se llama si ustedes recién están empezando esta yewell así como la tengo yo ahorita en cuanto a estar en menos 12 vamos a poner en menos 12 el indicador de precios me dice que lo puede vender en en 25 caos en 30 caos y este tipo de cosas probablemente comienzo de liga está bien bien caro este donde está que otra cosa más pues bueno hemos hecho eso no vemos no hemos este no hemos tenido no hemos tenido más problema que yo creo que nada más que nada en la sangre corrupta ha sido lo que nos más nada más nos ha jugado en contra pueden ponerse como les digo una poción de brili o si no se pueden poner una poción un ítem de un ítem que les ayude con él con la sangre corrupta una yewell pero yo creo que con cualquiera de esas dos opciones igual no deberían tener muchos problemas en este caso nos ponemos esto nos volvemos a poner esto de acá y esto de acá hemos perdido al animated guardian este vamos a tener que tener una mejor configuración de animated guardian para los siguientes cirrus acá tenemos otra armadura que se la podemos poner al que sigue prefiero ponerle este que nos da más daño y algunos otros ítems que podemos comprarle más adelante vamos a armar una configuración de animated guardian que si nos sirva bastante ya después de eso que más necesito creo que no necesito nada más vamos a ponernos las auras que nos faltan control a control c y no me faltaban los zombies no me dijo no me dijo a ver dónde está vamos a sacar zombies vamos a sacar a nuestros ocho zombies y ahora hay que sacar esferas de nuevo obviamente también iremos mejorando el nivel de nuestros minions tomen en cuenta varias cosas ya hemos hecho un cirrus en nivel 5 lo voy a comentar mientras vamos haciendo otros mapas necesitamos sacar esferas de otra la zona aquí tengo hay war hamlet hay war no tengo nivel 12 nivel 11 nivel 12 nivel 13 nivel 13 nivel 12 nivel 12 no tengo mucho no tengo mucho de dónde destacar pero lo que sí tengo son horizons creo que podría utilizarlos por aquí tengo alguna 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 estos son nivel 12 podría cambiarlo por un nivel 13 y acá tengo un nivel 13 que podría cambiarlo por un nivel 14 y es un hardware hamlet nivel 14 y estamos con uno nos faltan algunos otros ítems más pero creo que listo esto acá lo pongo por otra cosa tengo por aquí un tier 14 tier 14 no estos son tier 13 estos son tier 14 valdo, lexehodis, nubas tier valdo en valdo también puedo sacar alguna esfera en valdo puedo sacar varias vamos a sacar primero con valdo porque tenemos aquí valdo tenemos uno de valdo tenemos dos de valdo y con esos dos de valdo puedo esperar a que me caiga un valdo más habíamos comprado chisels creo aún tenemos chisels si tenemos chisels todavía vamos a coger esto vamos a meterle un alchemy y esto de acá ya estaba descubierto así que vamos quiero pagar alguna cosa vamos a pagar bestias tenemos todos nuestros minions y todo lo demás solamente nos falta conseguir al animated guardian vamos a tirarle este vamos a tirar el ítem al suelo para convocarlo vamos a convocarlo con esto no se nos va a dar este consecrated ground que igual nos sirve ya está nos hemos tomado un buen rato para hacer lo de sirus pero es que es porque hemos mejorado bastante nuestro equipo ya y eso es lo que estaba queriendo comentar no hemos sacado nuestra última ascendencia hemos matado a sirus en nivel 5 con sin la última ascendencia así que sacando la última ascendencia vamos a tener un poco más de beneficios para nuestro personaje nuestras gemas ni siquiera están reseteadas así que vamos con el siguiente sirus yo diría que estaríamos enfrentándonos con él con más daño y también con más aguante probablemente y vamos a conseguir más currents así que podríamos estar consiguiendo algún otro ítem para tener más daño o más aguante este eventualmente vamos por aquí tengo esto así que yo creo que nos ha ido bastante bien si ustedes sienten que se les haría muy complicado siempre pueden quitar esferas del atlas para que el sirus no sea de nivel 5 sino que sea de nivel 4 de nivel 3 de nivel 2 o hasta de nivel 0 si quieren como se llama así al comienzo no saben cómo es la mecánica les serviría bastante practicarla con un sirus de nivel 0 porque si al final van a meterse con un sirus de nivel 5 y no van a poder con él sería mejor que lo hagan con este con un nivel más bajo y que al menos tengan más posibilidades de lograrlo igual el drop que realmente vale la pena empieza a caer con los sirus de nivel 8 para los cuales todavía nos falta un poco el que mataste de qué nivel fue fue un nivel 5 que es el primero que puedes sacar el primer sirus que sacas si sacas bien con las esferas puedes sacar un sirus de nivel 5 si lo sacas mal y te faltan esferas pues lo sacas en menos nivel listo algo más nos está faltando necesito algo más por aquí nos hemos tomado como les dije un poquito de tiempo estamos ahorita mapeando un poco lento porque ya no queda tanto rato nos queda como media hora pero estoy contento hemos matado al sirus tenemos que volver a sacarlo 6, 7 y 8 tenemos que sacarlo 3 veces más y sacándolo 3 veces más habríamos completado el logro de matar al sirus en nivel 8 y como se llama y después de eso tendríamos que también sacar a los a los guardianes del Elder Shaper y el Uber Elder para poder matarlos si en el mejor de los casos por ahí puedo ver que me sale más rentable comprar los fragmentos y matarlo directamente también puedo hacer eso dicho sea de paso tenemos un mapa de un guardián podríamos intentar enfrentarnos con él este no sé si ahora o después a ver ahí estamos nos ha caído un mapa que justo estamos necesitando mapas y esto es porque ha salido una influencia no? ahorita me fijo ah 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 si tenemos la influencia de drogs aquí podemos irnos ah 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 tenemos 11 bichos nos vamos nomás hemos sacado un mapa más que no sé de dónde es es de Glenach así que estamos bien porque justo estamos queriendo sacar mapas de esa zona eh vamos a utilizar este de baldo también ah vamos a coger de nuevo chisels vamos a poner esto aquí vamos a poner un alquimia aquí no tenemos modificador feo esto de acá ya lo tengo hecho no es cierto? si ya lo tengo con bono y todo así que no me voy a rayar ah esto de acá y vuelvo a apagar bestias no 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 quiero identificar algunas cosas de aquí estos ítems no valen mucho a lotena turu 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 uy nos ha salido con delirio ah vamos allá vamos allá vamos estamos tratando de activar todos los bichos posibles para que entre más bichos limpiemos más pero obtengamos del delirio por lo que sí a no 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 estamos o no tenemos nada más acá tenemos bestias todos los demás bichos están normales no es cierto en la vista y no nos van a caer mapas y tenemos suerte de la zona pero probablemente de cualquier cosa no cayeron buenos mapas creo este es un tier 14 de glenach perfecto este es un tier 7 no importa este es un tier 11 y un tier 13 aunque nos haya caído el tier 14 de glenach estamos bien listo vamos a entrar a por el boss pero vamos a limpiar un poquito más para acá activamos esto lo demás está bien y ya está se murió el voz sin mucho drama por acá me cayeron algunas cosas y si quiero volver por ellas todavía quedan más de 50 bichos y no me ha caído en un solo mapa aquí aparte de lo que me dio delirio que eso fue suerte así que vamos a terminar de limpiar un poquito más este mapa estoy más relajé estoy más relajé ahorita en la misión del día de hoy era enfrentarnos a cirrus y me dio gusto de haber pateado todo esto porque creo que en el directo anterior no nos hubiese alcanzado para poder hacer los cambios de currens y comprar la gema que nos faltaba y hacer todo lo demás le tenía un poco más de fe al animated guardia pero la verdad es que si no se lo agarchado bastante bastante fuerte no estoy seguro si para los siguientes encuentros me voy a quedar con el animated guardia no simple y llanamente lo voy a des le voy a quitar la convocación porque para el mapeo si me sirve pero probablemente para el cirrus no rente tanto y esto de acá ya está por aquí hay algo más listo ya se quedaron 13 bichos así que nos vamos de aquí voy a hacer un par de mapas más tal vez sacar a un guardián más y podría sacar un guardián del shaper la verdad ahora que ya hemos sacado a los guardianes de esta manera este ya no salen ya no salen con sólo tres mapas ahora sí necesitamos más mapas ahora sí necesitamos una buena cantidad de mapas eso nos da buenas resistencias pero no nada más vamos a guardar los mapas que no tier 13 no tier 11 no tier 5 menos tier 7 menos estos son dos de glenach no vamos a hacerlo con dos de glenach vamos a guardar esto en glenach dónde está en glenach puedo sacar esferas claro que sí necesito estos dos el problema es que hola alejandro qué tal el problema es que ya no tengo donde está cuando estos no tengo esa de acá spider layer yo creo que spider layer es un map medio feo pero no importa vamos a agarrar esto no tiene regeneración quiero ir así o no necesito que sea corrupto no vamos a cambiarlo vamos a tirarle scouring porque si me sale con reflect y con y sin no sé qué vaina más ahora sí ahora sí no tiene nada malo tenemos extantes vamos a poner los extantes y que eso nos incremente la chance de conseguir mapas también por haber más modificadores en una zona que nos está dando aquí fue verdad más shrines en cualquier basura pero vamos es mejor que nada gastamos de nuevo bestias tengo alguna cosa acá de regalo no no tengo no tengo fragmentos tampoco verdad que me está vendiendo sana por ahora está vendiendo basura tengo misiones de sana tengo varias misiones de sana debería estarlas haciendo ahí hay una prueba más de ascendencia aún me faltan varias luego me faltan como tres tenemos esto nos ha caído un contrato verdad también tenemos currens y en monedas el próximo directo vamos a cambiar nuestras monedas por currens y ya y ver qué cosa quiero hacer voy a ir pensando para el siguiente directo qué cosa quiero hacer cómo se llama porque necesito saber qué comprar no me vale la pena gastar mi tiempo en hacer un cambio para tener currens y en el baúl que no me va a servir para nada esto es crippling grif y creo que no lo tengo ya está acá no lo tengo esto es una prueba adicional vamos a hacerlo cuando empiezan los cimientos de diciembre empiezan este viernes tito este viernes empieza main game y después de eso viene en les delve y después de eso viene el otro que no me acuerdo cómo se llama disculpen si no los puedo leer o siendo muy distraídos que me distrae bastante esta cuestión aquí a movernos esto a mí me he venido por otra zona que idiota tenía que irme directamente por el otro lado abrí la palanca y no me fui para ningún lado vamos a abrir esto y venimos por acá tenemos eso vamos a tiramos esta palanca de aquí tenemos que entrar a esta zona de acá yo más me guío por el minimapa ya si ustedes no se ubican muy bien visualmente yo me guío muchísimo por el minimapa más que por cualquier otra cosa por eso tengo siempre el minimapa encima del juego hay gente que lo tiene lo desactivo lo mando para un costado cada cierto rato yo siempre lo uso encima de la pantalla porque me pierdo menos haciendo eso pero acá hay algo más pero acá hay algo más bueno y no nos hacemos mucha bola nosotros vamos por aquí abrimos esto de acá vamos por aquí vamos por otro lado no y acá encontramos la plaqueta la tocamos nos dan nuestra prueba de ascendencia y nos faltan dos pruebas más estamos ya en nivel 90 o todavía no estamos si estamos en nivel 90 o sea no hemos pasado buena cantidad de niveles sin hacer las pruebas de ascendencia pero más que nada porque no he querido perder tiempo tratando de ubicarlas no he necesitado por ahora el daño para llegar hasta aquí o sea no he necesitado el beneficio que me da la última prueba para llegar hasta aquí y no hoy no me interesa invertir un tiempo que al final no me signifique tanto por ahora prefiero invertir mi tiempo en otra cosa ajá tenemos algo acá tenemos un bucler a ver tenemos esto se nos ha muerto un zombie lo volvemos a convocar tenemos igual todos nuestros bichos no es cierto vámonos por acá aquí seguimos teniendo más bichos necesitamos algo más necesitamos algo más listo no hay nada más ahí tenemos una manito de brecha tenemos algo más por acá sigue el camino vamos a abrir la brecha aquí que no no es una muy buena brecha porque sería en una mala zona pero no importa vamos a ver como están nuestras gemas todavía les faltan para subir de nivel quisiera ya resetearlas de una vez para empezar a ganar nivel porque estamos en proceso de sacar nuevamente a sirus una vez más a ver a ver por acá hubiese sido bueno que nos diera algún este algún orbe o algo para poder vender no hemos tenido tanta suerte pero se dan cuenta de que no necesitamos un montón de suerte para para progresar en el juego no es cierto hemos hecho no nos ha caído ningún exhalte hasta ahora por ejemplo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido cambiando ocurrens y común y corriente que le cae a todo el mundo y no tenemos cosas tan baratas tampoco tenemos una yewell que nos costó 75 caos después tenemos otras yewells que nos han costado en conjunto para poder hacerla como unos 100 caos así que estamos moviendo como unos 150 o 200 caos en equipo solo que no se nota porque hemos ido cambiando lo poco a poco y no necesitan que les caiga ese currency de golpe tenemos aquí glennach esto es lex de juarez no hicimos este glennach y no se activó no porque a ver o era un pier 14 que no cuentaba que era esto si era spider liar que raro a ver a ver ah no es que ahora ya no basta con hacer como se llama con hacerlo una vez simplemente tenemos que hacer varios mapas y esperar a que salga o sea que funcione acá tenemos uno de estos vamos a hacer este glennach de nuevo tenemos esto vamos a ponerle esto de aquí tenemos reflejo no tenemos nada este de aquí de caldera no necesita ser corrupto ni nada no y nos va a sacar otro bono más tenemos algo más por aquí como es un tier 14 vamos a mandarlo con sindicato y vamos a vamos a ver que nos vota esto que está diciendo que nos da un bono ahí dice awakening bonus y les dice que al menos tienen que hacer el mapa con tanto de nivel de atlas esto es con nivel 1 esto ya lo hemos explicado anteriormente pero solamente para que lo tengan en cuenta por si se lo preguntaban entre más bonos awakening saquen tienen más beneficios este para poder conseguir las misiones del atlas que son las misiones de bestias del sindicato y de todo lo demás y ahorita por ejemplo voy a sacar voy a encontrarme con bichos del sindicato y eso me van a dar ciertos beneficios vamos a poner esto acá ya está nos salió una influencia nos ha salido la influencia azul la buena de las influencias como ya habíamos dicho antes es que agregan bichos al mapa y al haber más bichos en el mapa pues ganamos más drop lo malo es que si no tenemos un buen equipo pues nos pegan duro ahí están salidos los bichos estos vamos a dejar que el estado ahora y jorgen se vuelven amigos no me interesa esto vamos a seguir avanzando si tenemos suerte vamos a abrir un portal acá por si morimos si tenemos suerte vamos a abrir un portal acá por si morimos ahí estamos dejamos que los minions le peguen al bandido que lo maten lo mataron era borichi más 14 de research intelligence puedo develar esta cosa si no igual que esto listo si tenemos estas dos cosas nos movemos tum 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 ahora que me enfrente con sirus no me fijé en cuanto estaba mi resistencia al daño de caos tenemos menos 40 de resistencia al caos deberíamos tratar de acercarnos a una resistencia positiva lo más posible para eso necesitamos partes del equipo acá tenemos también toda esta ruida de acá que nos da resistencia al daño de caos tenemos que conseguir armaduras, armas, cascos, botas, cascos, guantes que nos dan que nos den resistencia al caos para poder compensar eso listo tenemos esto y esto y nada ya nos están cayendo estas gracias todos vamos por acá no nos han caído mapas todavía pero no importa tenemos una shadowwachs tum 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 Vamos Tenemos esto El rico lag no nos deja movernos libremente Pero no importa Acá tenemos a Riker, remueve todas las rivalidades Recuerden que los bandidos deberían tener enemistades más que amistades Les renta más al momento en el que quieren progresar el sindicato Les dan más opciones de subir experiencia de las barras y hacer el sindicato muchas más veces O mejor dicho, de hacer las casas con los premios muchas más veces Tenemos esto Tenemos algo más por acá Esto de acá se va a la shed Y nos vamos por aquí 22 horas para sacar al primer Cirrus La gente que ha hecho las competencias Para poder sacar al Cirrus 8 También lo ha hecho creo que en 28 horas Tomando en cuenta que esos menes lo han hecho en Hardcore Que es obviamente mil veces más difícil Pero creo que hacerlo en las primeras 24 horas no está nada mal Yo creo que nunca me he concentrado en hacerlo O en contar las horas en las que lo he sacado La verdad nunca me he fijado en cuánto tiempo saco al primer Cirrus Creo que sí lo saco en el primer fin de semana ¿Cómo se llama? Pero nunca me he fijado en hacerlo en 22 horas Hemos sacado varios mapas Lo cual está bastante bien Nos vamos de aquí Tenemos mapas de Lyra Tenemos mapas de Glenach Tenemos mapas de Glenach Tenemos varios mapas de Glenach Lo cual nos va a servir bastante Porque vamos a seguir progresando con esto Tenemos 15 minutos Vamos a hacer algo un poquito más interesante ya Esto de acá nos da Currency Esto de acá nos da más Currency Tenemos Por aquí tenemos 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 Que tenemos Quiero No tengo transmuting Ah no Si Esto de aquí Esto tiene Cooling Strike también Se lo voy a poner a la mierda Ah Por ahora se lo pongo al Al Animated Guardian Que me dé el Cooling Strike Como ya hemos dicho Cooling Strike nos da Este ¿Cómo se llama esto? Nos da que los bichos con menos de 10 o 15% de vida No me acuerdo con cuánto Se mueren automáticamente Vamos a darle esta hacha a nuestro Animated Guardian Y ya está Vamos a ponernos esto Ahí está Lo que estaba hablando Teníamos un Mapa de Guardian Y no sé si me estoy mamando Y tal vez es muy Muy ambicioso hacerlo ahorita Pero vamos a intentarlo Que no se pierda mucho Estamos haciendo mapas de tier 15 y 16 Lo cual renta bastante en esta Si es que nos seguimos moviendo en este periodo de tiempo Tenemos cuánto? Tengo 77 creo que vale la pena meterle un A meterle sus buenos chisels Meterle Elemental Equilibrium No vamos a poner la otra cosa Tenemos menos área de efecto Tengo fragmentos No tengo nada muy interesante para ponérselo Tampoco tenemos aceite No hemos sacado aceite Tenemos aquí algunas otras cosas Esto de acá nos da Harbringer Vamos a ponerle Harbringer Si vamos a ponerle sulfito o no Tenemos otro escarabajo No, no tenemos ningún otro escarabajo Vamos a abrir esto Vamos a mandarlo con una misión de sana Podemos pagar La fortuna favorece a los bravos incluso Pero no me voy a rayar con eso Vamos a hacer esto Y podemos sacar algún otro evento Ah no, si vamos a sacar sana ¿No es cierto? Que nos va a dar otro mapa de tier 16 Y con algo de suerte nos da algún mapilla Que nos pueda servir A ver como nos va contra el Fénix Ok A ver Listo Listo Ahí nos está cayendo un mapa Lo cual está bien Ojalá que sea un mapa de tier 14 15 y 16 Nos ha caído un mapa de tier 14 Estamos bien Acá nos han caído fragmentos De Currency Recuerden, todo vale Ya al comienzo todo, todo vale Como hemos visto Por ejemplo Hemos cambiado Alterations Y Fusings Por Caos Y esos Caos Hemos sacado Casi como un Exalted O más bien Exalted Cambiando este tipo de Currency Listo Vamos por acá Hay algo más Por aquí hay algo más Debería sinceramente pensar en ponerme un aceite al amuleto Es súper importante ponerse aceites en el amuleto Porque les dan buenas cosas Podría conseguirle más supervivencia a mis Minions O en el mejor de los casos Ataque también Pero creo que no tenía los aceites que necesitaba Acá tenemos a Sana ¿Qué nos da Sanilla? Uy, nos... Blop Nos dio un Cortex Esto es un mal plan Esto por qué nos dio un Cortex El Cortex es un mapa súper caro, ¿verdad? El Cortex es un mapa súper súper caro Pero ahorita yo creo que no estamos para nada listos Para enfrentarnos al bicho del Cortex En realidad me rentaría mucho más Este... Conseguir cualquier otro mapa Ese mapa ahorita no sé en cuántos Exalted se estará Pero generalmente cuesta caro Lo recomendable sería no coger otro mapa No les recomendaría ya que es un mapa regalado O que lo puedan vender Hay gente que sí tiene subir súper fuerte Y puede hacer este... Todo ese tipo de contenido sin ningún problema Entonces podrían venderle a otra persona Para que lo haga Vamos a... Vamos a sacar a nuestro alimento Y voy a tener un Mated Guardian aquí porque tiene Kuning Strike Más que nada para que... Mate al bicho cuando ya le queda poca vida Así como... Tengo agarchado a todos nuestros Zombies todavía los demás golems y 20.000 cosas están normal ahí lo bueno es que cuando perdemos a nuestros zombies perdemos mucho daño también porque tenemos más daño por cada aliado que no sea un sol que no sea un golem tener nuestros ocho zombies nos da mucho daño vamos a sacar vamos a sacar a nuestros zombies para ganar el daño que justo estábamos diciendo que nos faltan apretar los cuerpos allí no necesito mucho más que eso tenemos todo lo demás ahora nosotros no estamos teniendo problemas con la supervivencia de nuestros wallets lo cual es bueno vamos a tener problemas con nuestra supervivencia lo cual es esta cagada vamos habría que empezar a preocuparnos también de nuestros ítems le queda poca vida pero igual vamos a llevarnos este fragmento vamos a llevarnos esto y vamos a convocar de estos vamos a comprar nuestros zombies vamos a ir al cortex por los loles en realidad ni siquiera creo que podamos hacer el cortex hemos hecho al al fénix con como que más o menos tranquilos pero tampoco también nos falta mucho daño pero ya que tú a ver seleccionar misión vamos vamos a la verga en realidad les recomendaría que hagan cualquier otro mapa ya les recomendaría que hagan cualquier otro mapa pero solamente por los views a ver dónde está cosa que podemos poner como que el título del vídeo sirus y cortex en un solo en un solo encuentro vamos a ver dónde estábamos vamos a cambiar esto a pesitos por aquí vámonos con cuidado están cayendo monedas de pirámides acá El mapa de por sí también tira un drop decente O sea, no es un drop super loco Pero de que cae currency, cae currency Y el mapa del Cortex les puede caer como ítem Si obviamente les cayera como ítem Les recomendaría que se lo guarden Obviamente hasta Hasta que puedan tener a sus gemas En un nivel más alto que las que yo las tengo Y que tuvieran sus ¿Cómo se llama? Todas sus ascendencias Y todas esas cuestiones Me he dado cuenta que no puedo sacar zombies aquí ¿Los cuerpos no se pueden consumir? A ver Ah, no, sí Pero dura muy poquito ahí esta 8 A ver Acá tenemos el escudo Un sextante Vámonos Tenemos algo más En teoría los bichitos de acá no deberían ser un problema Pero aún así están pegando relativamente duro Así que eso me Da muy pocas esperanzas De que podamos hacer algo decente Contra los bichos del Cortex Pero no importa Mejor dicho Contra los jefes Que tan suerte para que nos saliera el Cortex ¿Tú? 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 O sea Acá no se han caído Un item único Pero una de estas cosas No sirve mucho No tengo mucho espacio Así que Prefiero dejarlo Por si cae otra cosa Ahora vamos a sacar a nuestros zombies Estamos bien Orf of Chance Listo Hay algo más Por aquí No Nos está ganando la hora Así que vamos de frente Contra el jefe Me gustaría limpiar un poquito más esto Pero ya fue Tenemos todos nuestros minions Todavía como deben estar Vamos Acá está el portal No tenemos algún bicho Que nos vaya a one-shotear Sin querer ¿No? Vamos a abrir un portal acá Y veamos ¿Qué onda? A ver Ajá Se viene el Fate Yo creo que ni siquiera Vamos a llegar al segundo boss Pero vamos a ver Cuando nos empiezan a tirar Todos los Las onceras Del daño degenerativo Los minions Se van a empezar a ir a la mierda Y ahí Y ahí todo se va al carajo Tenemos todavía Nos faltan zombies Acá tenemos este man Vamos por favor Aguantan minions 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 Este es mi propia creación No, por visarme leyendo el chat me fui a la mierda Ahí está, sí, sí tenemos a los 8 Vamos, 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 Minions, vamos, vamos No dejen que caiga el daño degenerativo, si se demoran mucho sale el daño degenerativo Nos vamos a la mierda, nos vamos a la mierda, nos vamos a la mierda Mátenlo, mátenlo, mátenlo Me fui a la mierda yo A ver, tengo que sacar zombies Sí, sí tengo, ¿se me muerde alguna otra cosa? No, creo que no Vamos Ah, me faltan las auras, casi me voy a la mierda No puedo ver ni mierda No puedo ver ni mierda Se murió, se murió, sí, se murió Me morí yo, pero se murió Queda el segundo, queda el segundo, queda el segundo, queda el segundo Se me han muerto todos los zombies de nuevo Vamos a sacar los zombies, vamos a sacar los zombies Ah, listo Vamos No creía que tal vez podríamos Tengo una luz de esperanza, es poco probable, pero tengo una luz de esperanza A ver Vamos, 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 vamos No, puta madre, qué huevón Me paré en medio de todo el daño, men Eso fue súper, súper idiota A ver Quedan tres portales Creí que era el aura de mi... ¿Cómo se llama? Ah, creí que era el aura de mi... De... De mi coso este Pero era otra cosa Vamos, 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 vamos 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 Ni siquiera sé dónde estoy Pégale, 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 pégale Puta, ya empezó a tirar el daño degenerativo, men Empezó a tirar el daño degenerativo ¿Se murió? Se murió, men Hemos matado al córtex No puede ser Y bueno, nos hemos pasado cuatro minutos Lo lamento, muchachos A ver qué está No importa que nos caiga cualquier mierda ¿Cómo se llama? Nos cayó Uh, nos cayó el Excepter Que puede valer algo Esta cosa puede tirar buenos ítems Si tiras la poción La poción vale bastante Currency Si les tira Este... ¿Cómo se llama? El Excepter El Excepter Puede valer bastante Dependiendo del implícito Y acá tengo Increase Fire Damage Y Fire Damage to Spells En la verdad no es la gran cosa ¿Cómo se llama? Pero de que lo hemos matado Lo hemos matado Pucha, podemos poner el título Cirrus ¿Y cómo se llama? Y el... ¿Y cómo se llama? Y el córtex en una sola sentada En 22 horas, men En 22 horas Eso está muy, muy bien No voy a gastar más tiempo aquí Nos vamos a quedar aquí, muchachos Nos hemos pasado como por cinco minutos Ojalá que les haya servido el video Del día de hoy Ha sido un stream bastante Bastante interesante Ha estado bastante emocionante Ni siquiera me he dado tiempo De limpiar todo esto Porque ya estamos en contra del tiempo Y nada Ojalá que les haya gustado Nos vemos en el siguiente videazo Que tenemos que empezar a sacar al Cirrus En nivel 6, 7 y 8 Y cómo se llama Y sacar al... Al Urelder También hemos matado a un guardián Del Shaper No me he dado cuenta de eso también No va a entrar tanta cosa en el título Pero vamos a hacer full clickbait Cuídense muchachos Nos estamos viendo Chao, chao Subtitulado por Jnola